Durante la cumbre se celebran reuniones y encuentros, como digo, en el que participan representantes de los países, de los Estados miembros y también de la sociedad civil. Y nosotros, a través de nuestra enmienda, lo que proponemos es que también se tenga en cuenta a las comunidades autónomas. Que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas en todos los trabajos preparatorios de la cumbre y también que estén implicadas en todos los foros de la propia cumbre. Yo creo que quien más, quien menos, conocemos todos que las comunidades autónomas tenemos relaciones históricas, políticas, económicas, comerciales con numerosos países de América Latina. El caso de Euskadi yo creo que es bien elocuente, pero como Euskadi podría poner ejemplos como las Islas Canarias, Cataluña, Andalucía, Galicia. De modo y manera que, estando como estamos, en un Estado descentralizado, donde las comunidades autónomas desarrollan políticas de cooperación, en el amplio sentido del término, con los diferentes países latinoamericanos parece lógico y normal pensar que estén asociados a los trabajos preparatorios y también puedan implicarse en los foros de que dispone la propia cumbre. Gracias.